Bueno, vamos a hacer una sesión hoy sobre lo que se llama Cómo confeccionar un currículum Sí, cómo confeccionar, cómo hacer un currículum Vital Vale, cómo confeccionar un currículum vital Bueno, cómo confeccionar un currículum vital O sea, cómo confeccionar un currículum vital Vital, cómo suena Bueno, voy a escribir otra vez bien Para que se vea bien Vital, sí, currículum vital Bueno, pues imaginaos que estoy en la dimisión de la hoja Entonces, vamos a... Como ya tenemos el título, vamos a verra de todo Entonces... O vamos a pasar de ojo mejor Pasamos de ojo y está Entonces, imaginaros que yo tengo que confeccionar un currículum Para... A ver, por favor Estamos en un tema bastante importante Porque dentro de lo que vas a tener que hacer currículum Es más que no, ¿no? Entonces, el que tengáis una buena presentación de un currículum Ya... Se salta En los primeros espacios Un currículum mal confeccionado Mal hecho Pues da repelo, ¿no? O sea, hay un estudio de metalismos Que no son difíciles Es el que yo tengo que... Yo tengo que seguir Para... Para hacer un buen currículum Entonces... Eh... Lo primero que... Que tenemos que poner Bueno, pues... Currículum vital Puede ponerse Currículum vital Podemos poner Como cabecera Entonces... Hay varios aspectos Que... Que son... Inelibibles, ¿no? Por ejemplo El nombre Y los apellidos Van aquí arriba, ¿no? Después, por ejemplo Eh... El primer tema Que podemos... Que se puede discutir O se discute, no se discute Y así Aquí a la derecha Ponemos O no La foto ¿Vale? Entonces Aquí hay Hay las fotos Hay planteamientos Para proteger Hay gente que dice que sí Hay gente que dice que no Hay gente que dice que sí Hay gente que dice que no Si te la piden Se ponen Si no la piden No se ponen La foto Tiene que ser una foto De carnet Salve que para alguno Para tema de modelos O algo de eso Te dan foto de porpontero Pero, ojo Muchas veces Hay que ser Hay que mirar Muy, muy, muy De cerca Si yo le da Que hay una empresa De modelos Si son serios Si quieren las fotos Para no sé qué Le doy mucho ojo Normalmente El currículum Y la foto Yo soy primario Segunda cosa Que puede ser importante O no La fecha De nacimiento Depende Depende Si te la piden Puede ser importante Pero hay circunstancias En la vida De las personas Que puede ser O no O sea Importante O perjudicial Vale Si hay una persona Que tiene 35 años Y no trabaja en su vida Pues a lo mejor Si pon que tiene 35 años Y no tiene experiencia De trabajo De nada Pues ya lo van a repeler Si una persona Que es muy joven Como yo en nuestro caso Si salimos de cartelazo Pues a lo mejor Es muy importante Que tengas la fecha O no Pero a lo mejor No tiene gente De Pero bueno La fecha y algo Tampoco Que también Ven con el tema De la foto Que se puede Discutir ¿No? Dirección Bueno pues Por ejemplo Calle LST Tal tal Con el código El código postal La localidad Es cierto Yo creo que yo Pistar La localidad El consejo Y En este caso Principado de Asturias Vale Perófonos Si tenemos Fijo Y El móvil Daos cuenta Que Si me llaman Para A cualquier trabajo Yo tengo que Estar localizando Porque No puedo perder Ese entrevista De trabajo Vale En algunos casos El carnet De conducir El carnet De conducir Y El tipo A lo mejor A lo mejor Hay gente Que tiene El carnet Pues el de camión ¿No? Pues a lo mejor Es muy importante Porque O todo Vale Entonces es muy importante Una cosa que se va a ver ¿No? Otra cosa Que se puede poner En la cabecera De Si tenemos Justificado Los idiomas Vale Lo que ponemos con los españoles Que yo Inglés A nivel No Hay que tener A un certificado O sea Yo por ejemplo Que yo en mi caso Tengo el B2 El B2 De inglés Y El que se certifica Para poder Dar clase De dilúes Hay El A El A1 A2 B1 B2 Y luego está El XO1 Y el XO2 El XO es de La gente que son También casi Emotivos ¿No? Entonces Este que está aquí Yo creo que te habilita Para dar clase De dilúes Por ejemplo Si yo se conmigo Un idioma Que un aviano Yo podría estar A la clase De que no me hagan ¿No? Entonces Esto es importante Pero Si lo tenemos Si lo tenemos No lo ponemos Porque Porque te lo eres ¿No? Y también En el caso En el que estemos trabajando Esto vamos a Matizar de oro La actividad Profesional Que yo estoy desempeñando Ahora Que desempeño Actualmente Actualmente Vale Esto Yo lo que se debe poner En el currículo ¿Por qué digo esto De que hay Bueno Discusiones Porque a lo mejor Si quieres Si quieres Poder Si quieres Cambiar Esto Va a ser Un elemento Clave En el que Cuando estés Haciendo la entrevista De trabajo Te van a insudir O sea En una entrevista De trabajo Veremos Si es la sesión De miércoles Vamos a tocar Un poquito El tema De entrevistas De trabajo Lo que van a intentar Tocar Que saltemos Que ya no soy una mentira Si nos ponemos una mentira Estamos descalificados Si saltamos Estamos descalificados O sea De verdad Que nos digan No podemos saltar Una idea Que defendamos Nuestros derechos Que no nos dejemos Que nos insulten Que no traeré Insultar Y nosotros A quienes nos hagamos En revista Decir No te hagan tal Porque te voy a dar Una tal Porque no se que No Porque eso En muchas ocasiones Buscólo Para eliminar gente Porque La Fortunada Es fácilmente Porque es una pata Y me baja una piedra Para hacer 20 economistas Otros 20 abogados Otros 20 ingenios Como hay de todo Pues entonces Puedo elegir Y también Que se me olvidaba También A nivel de Debajo Del nivel Debajo De los idiomas Podríamos poner Conocimientos En el tema De nuevas Tecnologías ¿Vale? Pero Lo mismo También Digamos Que sabemos Trabajar Con Excel Con SP Con Word Con PowerPoint Con Un montón De programas Y luego Que se hagan En Twitter ¿No? Y por ejemplo Si sabemos El tema De Trabajar En programación En web Y todas Estas cosas También Importante Que lo Tendamos ¿No? Una vez que Tenemos la presentación Estos sonidos La presentación También Podríamos poner En el caso De Al que eso Podría ir En otros Que veremos Al final También Que si por ejemplo Practicáis Un deporte O Hacéis Una actividad Cultural Importante También Podría ir Ahí ¿No? O En otros Como veremos Bueno Una vez que terminamos En esta parte Hay que ir Pues Con las Fases Y las partes Más importantes De la Tuvir Curriculina Siempre Lo primero Que se pone De La formación Académica ¿Vale? La formación Académica Lo primero Que tenemos Que poner Vamos a llamar Una Es decir Los estudios Oficiales Que tenemos ¿Vale? Por ejemplo En vuestro Cuarto Caso Dentro de dos meses Vais a tener El cuarto De la ESO ¿Vale? Cuarto de la ESO Pues de un nivel Que te habilita Para poder empezar A trabajar Si no tienes Cuarto de la ESO Es muy difícil Que puedas Hacer A un mesado De trabajo ¿Vale? Cada vez Se está poniendo Más complicado De todo En un gran momento Con dichas cosas Que te pide Un cuarto de la ESO Pues a lo mejor Lo que pide Un segundo de bachiller ¿No? Lo que te da Y cuanto más nivel De formación Tengamos Más fácil Vamos a encontrar Trabajo Si tenéis Cuarto de la ESO Y luego tenéis Algún módulo O hacéis un módulo Pues Módulo De FP De Lo que sea Módulo superior Módulo de grado de medio Lo que sea Y si se tiene Universidad Lo mismo Entonces Lo que Tenemos que poner De el último Módulo que tenemos Si por ejemplo Hay una persona Que Hice el grado Pues en derecho Por ejemplo Pues ponemos Grado en derecho Por la Universidad de Oviedo Y Nuevo Pero Todo esto Y no lo ponemos ¿Vale? Porque Evidentemente Si tenemos el grado En derecho Ya sabemos Que el cuarto de la ESO Primero y segundo de bachiller Lo hicimos ¿Vale? Entonces Cuarto de la ESO Y por ejemplo Ponéis IES David Vázquez ¿Vale? Donde se sacó Y el año Que lo sacasteis Lo mismo De los años En que se dice Cualquier cosa También tiene Sus crues Y sus contras Si yo soy muy joven Y yo he tenido Que abaste eso Pues También puede Pero si por ejemplo Tenemos Mascarilla Si por ejemplo Tenemos Treinta años Y hicimos El cuarto de la ESO Acabamos con Y yo no he sacado Nada más Pues soy yo También yo Soy yo ¿Vale? Entonces Los currículos No hay que No hay que mentir Pero tampoco hay que Decirte las verdades Que nos puedan dejar Que nos suele ser Que me cuida algo ¿No? Luego Uno de Otros Estudios Bueno pues aquí Podemos poner Todos los cursos De formación Que se hayan hecho Que se hayan hecho ¿Vale? Por ejemplo Pues yo hice En cualquier año Desde el 2016 Un curso De Manipulador de alimentos Y estoy trabajando A la hostelería O hice un curso De Técnicas contables Y trabajo En la empresa Eso supongo ahí ¿No? Y Hay la posibilidad De poner Bueno Otros Que hay alguien más Valorado Por ejemplo Pues imaginaos Que tenéis El título De monitor deportivo Vale De estos que se hacen Por el paro O el título Pues No lo sé De De Socorrista Y Bueno pues Trabajatorios veranos Lo que sea ¿No? Entonces Esto es La formación Académica El segundo Gran canto Que Evidentemente Es un libro Importante De Lo que se llama La experiencia Profesional Entonces El primer Que tengo que poner Evidentemente Yo el puesto De desempeño Experiencia Profesional El trabajo De desempeño Actualmente Vale A ver Si me estoy trabajando Ahora No puedo nada Y luego Voy poniendo Los puestos de trabajo Generalmente Desde los más recientes O sea O sea De empleo Perdón De empleo De desempeño De desempeño O sea Lo que estoy desempeño Y luego Y luego Pongo Después de esto ¿No? Los trabajos Realizados Anteriormente Y esto Pongo De más nuevos De más cerca A más antiguos Y siempre Y siempre Indicando El periodo El periodo De duración Sí Por ejemplo Trabajé Pues De cocinero En el restaurante No sé dónde Desde el siglo 2005 A abril de 2016 Por ejemplo ¿No? Podéis poner Ojo 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 Componer Trabajos En los que haya terminado Mal Con el jefe ¿Por qué? ¿Por qué? Por mirar Porque pueden llamar Exactamente Pedir referencias Y Hombre Si Generalmente Siempre te dan Una carta de presentación De que trabajaste ahí Pero Se acabé muy mal Muy mal Muy mal Me puede repercutir Negativamente Y Que mantendrán de cuenta Que Van a decir ¿Por qué esto Ojo es tu trabajo? Y tengo que Llevar Estudiar O que tengo que contestar Porque yo solo puedo decir Y decir ¿Por qué es que el jefe Era un tal? Era un tal? Y marché antes de arrancar De la cabeza O marché antes de que me arrancase De la cabeza del amigo No Porque eso Yo os digo Que yo Negativo Cuando eso Ojo Ojo Componer Trabajos En los que haya terminado mal ¿Por qué? Pueden llegar por teléfono Y pedir referencia Si ponen de verde O pueden decir ¿No sé por qué dejo eso? Y decir ¿Por qué era tal? ¿Por qué no sé? No Eso nunca Si lo pongo Tengo que ser claro Y decir Bueno pues Déjalo porque En ese momento Las expectativas De la empresa ¿Eh? No No Tampoco Tampoco Porque los compañeros Dicen los jefe Y tienes que decir Que dejó Porque la empresa En ese momento Tuvo que hacer Una reestructuración O porque En ese momento Encontraste otra Mejor O porque En ese momento Tuviste un problema familiar O lo que sea Nunca Nunca se os ocurre decir Que tuvisteis problemas Y marcharte a la empresa Por problemas Con alguien ¿Vale? Porque Porque nos crujen O sea Eso directamente Dicen Bull Pero Voy a decir Si Hombre Si yo soy una persona Con un prestigio Sensacional Y un expediente Fenomenal Y todo Y dice Bueno Estoy por mi cabrito Que haya sido mi trabajo Que me ve tan bueno Tan bueno Pues voy a cogerlo Pero si no Hay que tener mucho cuidado Porque Voy a decir Eso Levantes una Te haces una pata en la clara Y apareces un 50.000 personas Que pueden competir Por ese puesto de trabajo ¿Vale? Ya os digo Divación Tal Luego La formación También Siempre Como el trabajo Pero más nuevo Hacia atrás Hay gente que va al revés Hay gente que pone Lo más antiguo primero Y luego va poniendo Lo más nuevo Pero más lógico Lo más lógico Que pongamos Los trabajos más recientes Las formaciones más recientes Y luego hacia atrás ¿Vale? Y siempre Marcando las fechas Y luego Hay otra cosa Que Otro apartado Que pues pone Podemos poner Otros de interés Y aquí los tres de interés Bueno pues Aquí aparecen por ejemplo Las aficiones ¿Qué tal? Otros de interés Aficiones 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 Siendo que cuando Sean aficiones Que estén relacionadas Con valores Éticos ¿Vale? Y por ejemplo Causas Vamos a poner De la siguiente Que voy un poco Tírsi Causas nobles ¿Vale? Por ejemplo Colaboro Con una ONG Que está Llevando Alimentos A la gente Que está En exclusión social Aficiones Que estén relacionadas Con valores Éticos Y causas Nobles Causas Nobles Nunca digáis Pertenezco A un grupo De skin Jef Que se dedica A palomar A gente Que está En la indigencia Porque esa parte De un delito ¿Vale? Eso Que no se le ocurra A nadie Ni hacerlo Ni decirlo ¿Vale? Entonces Aficiones Siempre tienen relacionadas Con causas Nobles Por ejemplo El tema De colaborar Con la ONG Es muy interesante Si colaboras Con proyectos culturales Por ejemplo Asociaciones de lectura Colaboraciones Con bibliotecas El tema De Vamos a ver Hay trabajos Por ejemplo Sociales Pues Gente que Vaya Altruistamente A cuidar Críos Que los padres Están trabajando A ayudar A personas Mayores De la tercera edad Trabajo social Sí Y colaborar Por ejemplo Con la asociación de final Con Caritas Con Julioja Todo eso son Dime Todo eso son cosas Muy valorables Y muy importantes Si Si Pertones a un grupo De teatro Si Pertones a fútbol Si Hacéis Un equipo de vacación Si ocasionalmente Pues Ponéis copes O hago eso Si Todo lo que sea Todo lo que sea O clases particulares Si atendéis a menores Todo lo que sea De interés Importante No se se curra No se se curra Ni poder en el currículum Ni De decir en la entrevista Que Sois Subsevidores A Bueno El extremo De un equipo de suyo Y Que Al que se pregunte Hablan de política ¿Usted a qué partido vota? ¿Usted tal? ¿Con qué? Tú Nada Porque Esas cosas No 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 Tienen que ver Tener que es tu trabajo Porque imaginaos Que Vosotros No soy de Podemos O soy de Del SOE O del PP O de Vox O de lo que sea Pues a lo mejor Dicen que Pues no me interesa Porque a lo mejor Dentro de la empresa Hay gente que tiene otra O yo que soy de una persona Soy de la tendencia Y vamos a terminar discutiendo O lo que sea Y de Subo lo mismo No te gusta Sí Bueno Gustavo Y tal ¿De qué tipo eres? Yo soy de los sportes Y hasta la muerte No Yo soy de los sportes Y yo soy de los sportes Y yo soy de los sportes Y yo soy de los sportes Pero nunca Nunca Marcaso de esa manera Porque Si me das bien En la entrevista de trabajo Va a ir a por nosotros Con todo lo que vean Que Que estamos dejando En el currículum Y luego Al final Puso Por ejemplo Currículum Cerrado 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 y finalizado A El de 26 De 04 De 2021 Vale Hay que ir cada cierto tiempo Cambiando la fecha Aunque no hagamos Ninguna cosa más Aunque no hagamos Ninguna cosa más Pero claro Si El caso del compañero Que el otro día Tuvo la entrevista No vamos a dar el nombre Porque hay un video Y yo antes voy a trabajar Felicidades Pues si a lo mejor Tal y mi joven Pero si a lo mejor Hubiese hecho Último currículum A más 3 años Y no hubiese O hace un año Y no hubiese cambiado En la fecha Pues mi joven Vaya Vaya Elemento Que me cambia la fecha ¿No? Entonces Si que a lo mejor Me voy a estar cambiando A todos los días Y todos los días Pero si voy a cambiar A mandar un currículum A esa idea ¿Me ven? No hombre No, lo menos Porque si a lo mejor No te das cuenta Que me la cambiaste Y mandas un pañera Y tal ¿No? El currículum Antes mandaba un llamado Pero el día Hace eso Como un adorno Y bueno Y luego el tema De adornos Y tal No los ponen Vale El mojo es en blanco Normal Hay por ahí Modelos en internet Que te ponen Marcos Que te ponen Muy rico Y tal Y eso Bueno Pues muchas veces No gusta Porque bueno Tiene que ser Un currículum Tiene que ser Una presentación Como una Tarjeta de presentación Hay gente que pongo Tarjetas de presentación Con mucho diseño Que trabajan En el tema del diseño En la moda Y algo de eso Pero si no Las cosas tienen que ser Bastante Bueno Pues elementales ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer ahora Cuando se viene Cuando se hace un servicio Nos va a hacer una especie De currículum personal Y vamos a analizar Luego el clase ¿No? Claro A ver Si son muy jóvenes Vamos a suponer Que tenéis la 4 De la S 8 Si alguno Tiene algún Curso De algo Si alguno Tiene experiencia Trabajo O no O no O en el interés O en el interés Pues eso Si Nos agitamos Esto O no Y todo esto ¿No? Y luego ya Otro día Pues hablamos De lo que son Los entrevistas Es un trabajo Que yo Nos tengo A cubar Vale ¿Alguna duda? Si no cerramos Bueno Los cerramos